de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por estar con nosotros, ya casi llegando a Nochebuena y Navidad, pero mientras eso sucede, llegamos con la información de los espectáculos. Oigan, arrancamos con la tremenda pachanga, el tremendo posadón, o la cena navideña que se vio anoche aquí en la sultana del norte, justamente aquí en la zona de San Pedro, donde bueno, está pues organizada por el empresario Carlos Bremer, donde hubo grandes invitados, entre ellos el Canelo Álvarez, que bueno, pues el día de ayer estuvo también repartiendo algunos juguetes justamente aquí en la ciudad de Monterrey, ayer por la noche, bueno, pues este día el Canelo también se cerraba con este evento especial, porque fue uno de los invitados, como mencionamos a esta cena navideña, y estamos viendo en pantalla justamente algunos de los invitados, Manuel Mijares y Lucero, que fueron la pareja de oro en cantar anoche en este tremendo eventazo, la verdad, ellos siguen demostrando que son todo un éxito, ¿saben qué? Nos dieron ese adelanto de lo que será su próxima gira de Lucero y Mijares, hay pocas fechas ya anunciadas, pero ya algunas justamente a donde llegarán este par de ex esposos, que bueno, tienen una tremenda relación, y que anoche fueron un verdadero lujo, las voces de Mijares y de Lucero, pues amenizando justamente esta cena donde veíamos a parte de los invitados que estuvieron justamente ayer en este evento muy VIP aquí en la Sultana del Norte, también veíamos a la ex reina de belleza Sofía Aragón, quien estuvo también presente en hombres y anoche de verdad, crema y nata, justamente en este evento, repitiendo, estamos viendo a Manuel Mijares, Lucero, el Canelo, Sofía Aragón, y muchos más quienes estuvieron presentes, pues sí, amenizando y prácticamente adelantando ya esta noche navideña para todos los fanáticos que estuvieron ahí presentes, ahí estamos viendo, mire, el Canelo pasó a darle una rosa a Lucero, ahí estamos viendo parte de estas imágenes, muy sonriente, el boxeador, el campeón boxeador, que bueno, pues ahí estuvo también subiendo el escenario, era nada más, cantando con Lucero y con Mijares, no lo de la cantada, pero al menos lo intento. Bueno, no es tanto la cantada, pero aquí dicen mis compañeras que les da mucha ternura y que ellas quisieran ser Lucero en ese momento en que le cantó y que también le dio la rosa. Bueno, la información de esta tremenda posadona que se llevó a cabo anoche aquí en la Sultana del Norte. Vámonos a más información y vamos a platicar ahora nada más y nada menos que de la tesorito a quien estamos viendo en pantalla. Oiga, aquí estamos la verdad todavía con una duda, ¿por qué? Porque el día de ayer corre una noticia de que una famosa cadena de cafés, esa que estamos viendo en pantalla, justamente esta famosa cadena de cafés internacional, que bueno, le iba a ser un homenaje a la tesorito a través de una bebida, de un café, ¿cómo cree que se iba a llamar? La tesorito. Ay, así va a ser justamente el nombre de esta bebida que bueno, ayer se juraba y se perjuraba que iba a salir ya en próximos días, pero ayer por la noche también salieron notas de que no, que esto era mentira, que ya el CEO de la empresa aquí en México había desmentido esta información, aunque por la tarde también se decía que esta misma persona había confirmado que Starbucks empezaría a hacer una serie de homenajes a través de sus bebidas, a diferentes personalidades de nuestro país, y bueno, pues que la primera iba a ser la tesoro, incluso Laura León estuvo compartiendo en sus redes sociales, dígase Instagram, en sus historias, varias notas que hablaban acerca de este punto, y bueno, pues ella agradecía, ¿no? El que le iban a hacer su la tesorito, así que bueno, todo el mundo también ya estaba esperando que se llegara la fecha para ir a pedir uno, aquí algunas compañeras que todos los días también toman café, ya estaban haciendo fila en una tienda de estas que está aquí al lado, pero bueno, pues tal parece que era un rumor solamente que no iba a ser verdad, porque así lo compartían también ya por la noche algunos medios de comunicación que no, que el CEO de esta compañía, como mencionamos, aquí en México había dicho, miren, la verdad es que es una muy buena idea, pero por el momento esto no es una realidad, no es algo que vayamos a hacer, y no es algo que por lo general haga esta marca de café, si lo ha hecho pocas veces, pero lo ha hecho allá en el extranjero, así que bueno, también estaremos muy al pendiente, si la van a hacer, si no la van a hacer, porque ayer la verdad es que la información todavía estaba, entre que sí, entre no, pero la tesorito ya estaba promocionando su late sorito, bueno, pues ahí estaremos al pendiente, por supuesto, a ver si llega esta bebida a las tiendas de nuestro país, y ya para finalizar, vámonos con información internacional, platicamos de Britney Spears y Jamie Spears, el papá de la cantante, y es que después de que este señor dejó ya la tutela justamente de la princesa del pop, hace algunas semanas o hace aproximadamente dos meses, bueno, está dando el último zarpazo, o está tratando de dar los últimos, pues sí, justamente, estirones, ¿para qué? Para obtener dinero, porque el día de ayer se dio a conocer que a través de los abogados, justamente, de Jamie Spears, está pidiendo que todos los gastos generados por los abogados, que obviamente él tuvo durante este largo proceso en contra de su hija, sean pagados por la cantante, ya se había dicho, entre lo que cabe esta información, pero ayer salió una vez más a relucir, que aparte de esto, también está pidiendo una gran cantidad de dinero a su bolsillo, ¿por qué? Porque dice que el trabajo que hizo en la tutela y cuidando de su hija no fue un trabajo de gratis, de repente nos cuesta creer este tipo de situaciones entre padre e hijos, obviamente, de este calibre, me refiero a su peso como estrellas, ¿no? A nivel internacional, imagínense, Britney Spears, don Jamie Spears, no se pueden ver, no se han visto desde hace mucho tiempo, Britney ya lo dijo, que no desea ver a sus padres durante, o sea, nunca más, prácticamente, incluso recientemente le platicábamos que dijo que los quería ver, pero detrás de las de la cárcel, o sea, que imagínense estas fuertes declaraciones de la princesa del pop, pero bueno, don Jamie está peleando porque le den más dinero y porque con el dinero de su hija se han pagado todos los procesos legales que él atravesó durante la tutela con Britney Spears, los abogados de la cantante no se quedaron callados y lo señalaron de un descarado y dijeron que trabajará para que esto no suceda, así es la situación con la familia de Britney Spears, es la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado, que tenga un excelente día.